¿Qué tal amigos y amigas de canal? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de la Cueva de Lagarto. Soy Álvaro y hoy le toca el turno a un smartwatch de una marca dedicada a teléfonos móviles, pero que ha sacado un smartwatch como suelen hacer algunas. En este caso la marca se trata de Cubot y el modelo es el Cubot C3. ¡Adelante vídeo! Bien, el reloj tiene una pantalla de 1,3 pulgadas y una resolución de 240 x 240 píxeles. Bien, lo que más me llama la atención de este reloj es la construcción, el diseño. Me encanta, me encanta el diseño, es muy bonito, muy elegante. Todo el cuerpo es de acero, ¿vale? O aluminio, no sé muy bien qué es, porque la verdad es que pesa y yo apostaría porque es acero. Los dos botones en el lado derecho le dan un toque bastante, bastante atractivo y deportivo. Lo que más me gusta también es la correa que lleva. Lleva una correa de caucho, ¿vale? No es la típica de silicona, es como de caucho, con imitación a piel, pero es que es de muy buena calidad, de una calidad bastante buena. Cuando te la pones es durita, no es de las más blandas y la verdad es que está genial. Por la parte trasera tenemos los sensores, bueno, el sensor de ritmo cardíaco porque no trae más sensores y bueno, este reloj, pues lo único que pasa es que no tiene GPS tampoco y tenemos que depender de un teléfono. Pero bueno, el precio que está un poquito inferior a los 30 euros, pues realmente es lo que yo le pido a un reloj de estas características. Pero yo digo que a primera impresión, primera vista, lo que es el diseño, me encanta. Así que nada, os voy a enseñaros un poquito los menús y vamos a ver qué es capaz de hacer este reloj, qué es lo que trae en los ajustes y luego también os doy un repasito a la aplicación para que veáis cuáles. Vamos a ello. Bien, pues aquí está el reloj, como veis, muy bien. Veis la esfera, que no tiene casi marcos, un pequeño marquito ahí alrededor, pero bueno, está bastante bien. Bien, y si giramos así hacia la derecha, vemos los pasos, luego vemos el tiempo que hemos dormido, el ritmo cardíaco y volvemos a donde estamos. Si deslizamos desde arriba, tenemos los ajustes rápidos. Deslizamos desde abajo, tenemos todas las notificaciones, ¿vale? Aquí podemos ver todas las notificaciones, se leen bastante bien, los WhatsApp, todo lo que nosotros configuremos. Y luego si giramos a la izquierda, pues vemos la misma rueda de antes, pero al contrario, ¿vale? El botón superior es para encender y apagar la pantalla, no tiene nada más. Y el botón inferior es para acceder a todos los demás ajustes que tenemos. Así que os voy a enseñar uno por uno los deportes. Tenemos 12 deportes, correr libre, caminar, en fin, son los deportes más habituales, que suelen tener casi todos. Aquí tenemos el conteo de pastos, que hemos visto antes. El sueño y la frecuencia cardíaca, esto es lo que tenemos en lo rápido. Aquí tenemos las notificaciones. Y luego aquí tenemos para configurar alarmas, cronómetros, un temporizador, control de música, ¿vale? Del teléfono, muy importante, que no todos lo tienen. Podemos acceder al control de música. Por ejemplo, en mi caso, Spotify. Buscar celular, que es buscar el teléfono. Mujer, que esto es para la menstruación, yo creo que es para recordarte cuando viene la menstruación. Luego también tenemos disparador remoto de cámara. Y luego en ajustes podemos ajustar el brillo de la pantalla. Yo lo llevo siempre en el 4 y se ve muy bien, tanto fuera como dentro de casa. El bloqueo para poner más tiempo o menos tiempo, ¿vale? Que esté la pantalla activa. Y luego aquí tenemos una cosa que se llama interruptores, ¿no? Que es para activar el ritmo cardíaco todo el rato. Alarma de ritmo cardíaco cuando superemos. Alarma de desconexión de Bluetooth. Girar la muñeca para que se encienda la pantalla. Y luego el recordatorio de ese dentario. Luego aquí tenemos para descargar la aplicación. Y luego esto es marcar, pone, ¿vale? Pero son las esferas que tiene, que son 5 y no podemos instalar ninguna más. Vamos a otra vez. Las notificaciones, ¿vale? Aquí tenemos las aplicaciones, todas las aplicaciones del móvil, ¿vale? Para que podamos acceder a ellos sin tener que necesitar la aplicación. La verdad es que está muy bien porque casi todo lo podemos hacer desde el reloj. No hace falta la aplicación. O sea, realmente aquí lo hacemos todo. La aplicación sí que es cierto que es para volcar los datos. Os la voy a enseñar ahora. Aquí la tengo siempre, ¿vale? Se llama H-Band. Voy a buscarla. H-Band, ¿vale? Aquí la tenemos. Y bueno, pues voy a subir el brillo de la pantalla. Es una aplicación, pues como la de todos los teléfonos, muy normalita, ¿vale? Lo que tenemos aquí es el movimiento, los pasos, lo que hemos dormido y la frecuencia cardíaca, ¿vale? Luego aquí tenemos para empezar un deporte, ¿vale? Con GPS del teléfono. Y luego aquí en Mios, pues, vemos el centro de ayuda, metas de movimiento para poner una meta, ¿no? De pasos, el objetivo del sueño, son 8 horas en este caso, las unidades, estilo de aplicación, predeterminado o primer estilo. Veis que cambia un poquito el color, tampoco es una cosa importante. Y luego aquí, si pulsamos en C3, ¿vale? Que es nuestro reloj, pues aquí vamos a poder acceder un poquito a toda la configuración. Alerta de mensajes, como os he dicho, aquí vienen las aplicaciones y luego aquí en otros, accedemos y vamos a todas las aplicaciones que tiene el teléfono instalado. ¿Lo veis? Y aquí dentro de esto, pues vamos a poder notificar cualquiera de ellas. Así que está bien que deje notificar cualquiera de las que tengamos instaladas. Aquí podemos poner las alarmas, el recordatorio de sedentarismo, ¿vale? Aquí tenemos cuánto tiempo, si llevamos 60 minutos, pues nos avisa. Yo eso siempre lo quito. El alarma del ritmo cardíaco, pues igual, si queremos poner un tope, cuando superamos ese tope, pues vibra como un condenado el relojito. Girar la muñeca para despertar, ¿vale? Y aquí podemos poner una hora de inicio y una hora de final. Cuenta par, esto creo que es para que nos avise cuando se ha desconectado, ¿vale? Modo baja potencia, aquí lo que hace es que nos va a quitar el giro de muñeca, el tiempo de la notificación va a ser muy corto, se va a apagar la pantalla enseguida. Y aquí pone el mensaje, informe que el terremoto está deshabilitado. No entiendo qué es. O sea, ya os digo que la traducción deja un poco que desear. Bien, y luego, pues duración de encendida de la pantalla, interruptor, fotografía, todo esto, lo mismo que teníamos en la aplicación, ¿vale? Bien, la batería me ha durado 10 días, ¿vale? Aquí pone que hasta 12 días, pero me ha durado 10. ¿Cómo he tenido la batería yo, el reloj configurado? Pues con las notificaciones, ¿vale? Pero sin el ritmo cardíaco todo el día, ¿vale? No lo he puesto. Me imagino que si lo ponemos todo el día, pues se reducirá bastante la autonomía. He tenido puesto el giro de muñeca y las notificaciones con bastantes aplicaciones. Así que creo que está bastante bien los 10 días. Y ya os digo que el reloj me encanta. Está muy bien. ¿Veis la correa? Como os he dicho antes, de muy, muy buena calidad. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, el reloj. Y aquí tenéis otra alternativa más.